Mi nombre es Javier Salinas Narváez, soy del Estado de México. Fundamentalmente el tema educativo. Voy a trabajar un tema fiscal para que exista un incentivo fiscal para las empresas que contraten a recién egresados en nuevos empleos y ser parte de un conjunto de instituciones que puedan resolver los grandes problemas nacionales.